Que esta Navidad sea de paz, armonía y unidad familiar, pero sobre todo de amor y mucha salud. Y que el próximo año, 2022, esté colmado de éxitos y bienestar familiar. Son los deseos de todos quienes conformamos este extraordinario grupo de comunicación, Crónica del Sureste. Reciban un abrazo fraterno de su amigo Enrique Hernández Torruco.